Saludos terrícolas, que bueno que estén una vez más con nosotros arrancando la semana con informaciones del béisbol de la República Dominicana porque este domingo los leones del escogido a través de las redes sociales del equipo anunciaron la contratación de Dave Jowes como el nuevo dirigente escarlata ya son cuatro los managers contratados de los seis equipos de la pelota dominicana encabezados por el dirigente campeón Lino Rivera de los Toros del Este Félix Fermín regresa con las águilas y baeñas Luis Soho, el venezolano, será el capataz del equipo de los Tigres de Licea y ahora Dave Jowes, que regresa al béisbol de la República Dominicana luego de unos años ausente, lo estará haciendo entonces con el equipo rojo José Gómez Frías, el gerente general del equipo escarlata conversó con Ricardo Rodríguez a través de las plataformas digitales de los leones del escogido y explicó las razones del por qué elegir al dirigente Dave Jowes como un nuevo capataz del equipo escarlata aparte de que él es una persona que ya ha estado en República Dominicana en otras oportunidades con éxito, dos veces manager del año y yo creo que ese balance que nos va a dar él en medio de esta incertidumbre, tener una mano firme de alguien que todo el mundo respete en el béisbol que ha tenido prácticamente todos los puestos posibles en béisbol y que además se mantiene al día con las estadísticas de última generación que es algo que a mí personalmente cuando empecé a hablar con él me sorprendió bastante es alguien que ha sido parte de esa revolución de las estadísticas en el béisbol de grandes ligas como una organización como la de los piratas yo creo que ese balance, una oficina de operaciones de béisbol bien joven un grupo de coaches bien joven creo que lo que nos ha hecho falta en estos últimos dos años es quizá un poquito más de ese liderazgo veterano que puede en un momento determinado tomar una decisión en un juego clave, en un momento clave con la información, con la data pero también con la experiencia de alguien que ya lo ha hecho durante mucho tiempo y que empezó a dirigir muy joven o sea, ya obtiene una carrera de más de 20 años pero ya fue manager del año de la Liga Dominicana antes de tener 40 años o sea, su edad ahora mismo es 63 años una persona que todavía se mantiene fuerte que tiene ánimo para dirigir y que realmente a mí me sorprendió cuando empecé a tratarlo entonces a partir de la próxima temporada tendremos dos dirigentes extranjeros que han ganado múltiples veces el premio de manager del año en Dave Jaws y en Lino Rivera de los Toros del Este y hablando de los toros su gerente general Raymond Abreu tuvo la oportunidad de conversar con Natacha Batista sobre los planes de los campeones nacionales y del Caribe para la próxima temporada nosotros en la Toro del Este desea ser el Caribe hemos trabajado continuamente para conseguir y poner en el terreno de juego un equipo competitivo tomando en cuenta el éxito que tuvimos la temporada pasada nosotros quisimos utilizar el mismo plan para la que viene retornando con nosotros nuestro manager Lino Rivera y nuestro pitching coach Phil Regan junto a ellos dos nuestro grupo técnico en el terreno nos dará esa estabilidad tan necesaria para seguir teniendo éxito nuestros nativos y nuestros importados todos lo han manifestado que de una forma u otra quieren participar de nuevo o sea que nosotros tendremos un equipo muy similar al equipo que tuvimos en el terreno la temporada pasada con la excepción este año inyectamos tres brazos en el bullpen que son José José Al Alburquerque y Micael Cleto esos tres brazos nos darán a nosotros profundidad en un bullpen tan necesario en una liga de invierno y de los toros pasamos a Santiago donde su gerente general Ángelo Valles conversó con Alex Luna de Noticias S&N y Deportes 107 también hablando de algunos de los planes del equipo amarillo con miras a la temporada 2020-2021 a pesar de la pandemia que afecta al mundo actualmente nosotros en Águilas Ibaeñas seguimos un plan de trabajo idéntico al del año anterior basado en que todo estará normal en la fecha de otoño estamos trabajando como si eso fuera a ocurrir de manera vuelvo y repito normal para nosotros es de alta prioridad poder volver a repetir jugadores de la talla de Rangel Ravelo Edmundo Sosa John Nowowski Jordan Patterson son jugadores que están en nuestro radar y nosotros desearíamos volver a tenerlo para eso necesita todavía tiempo el momento en que podamos hacer ese tipo de negociaciones y concretizar dichos acuerdos para que ellos estén de regreso a nuestra organización no hemos tocado ningún tema todavía de salario con nadie estamos esperando que las cosas se concurran a ver que que trae al final del día y podamos jugar una temporada de béisbol invernal como siempre se ha hecho en nuestro país los próximos días serán vitales para el béisbol de la República Dominicana mucho va a depender de lo que pase en grandes ligas con relación a la campaña dominicana ya prácticamente un hecho que las ligas menores no se van a celebrar este año hay que esperar el anuncio oficial pero eso es prácticamente un hecho y pues esperemos a ver lo que sucede luego de estos anuncios este mes de mayo pudiéramos ya tener una mejor idea de los planes yo creo que más bien a partir del mes de junio pudiéramos tener una idea más clara de lo que pudiera ser la temporada 2020-2021 en el béisbol de la República Dominicana